Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Williams pone fecha a su presentación de esta temporada 2022 y bueno, ya están todos los equipos y bueno, como sabemos los del equipo domiciliado en Grove fueron los últimos en anunciar este importante evento a nivel de marketing aunque no van a ser los últimos en mostrar su nuevo coche Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello y finalmente con Williams ya están los 10 equipos, la Fórmula 1 cierra el calendario de fecha de presentación con el anuncio de la escudería inglesa Williams en su segundo año completo con sus nuevos dueños y ya sin ningún rastro de la familia fundadora ni de Patrick Head dentro de la estructura inglesa bueno, como sabemos la fecha elegida por el conjunto domiciliado en Grove que acostumbra filtrar ante tiempo voluntario o involuntariamente sus diseños a alguna publicación deportiva es la del día 15 de febrero, es decir, el martes de la próxima semana los chicos capitaneados por Josh Capito eran los últimos que faltaban por elegir la fecha de presentación luego de que Haas ya haya enseñado su nuevo coche o al menos unos renders del mismo y que esta semana haga lo propio y primero Red Bull Racing después va a estar seguido por Aston Martin y después por McLaren Williams se va a presentar por lo tanto antes que la escudería Ferrari y Mercedes Benz lo que hará, que se hará al final de esta presente semana y que Alpine lo hará el día 21, dos días antes de la primera fecha de las pruebas en Barcelona caso aparte es el de Alfa Romeo que mostrará su monoplaza públicamente el día 27, el domingo luego de la primera semana de pruebas en Barcelona estando presente teóricamente con un diseño temporal como sabemos el equipo inglés opta por una conferencia a la que se podrá asistir únicamente mediante su sitio web y en la que van a estar presentes los dos pilotos titulares para esta nueva temporada siendo el canadiense Nicolas Latifi la principal novedad, el tailandés Alex Albon que regresa a la Fórmula 1 luego de un año de ausencia también estará el capitán de este barco, o sea Joss Capito que en 2021 acaparó críticas positivas por el paso adelante dado por el equipo Williams que consiguió derrotar tanto al equipo Haas como al equipo Alfa Romeo cuando partían como favoritos a finalizar últimos en el Mundial de Constructores bueno, las presentaciones de esta temporada 2022 no están excesivas de ninguna política al no aclararse el rumor de hasta qué punto la Fórmula 1 pidió a sus participantes que traten de ocultarse no sólo al momento de mostrar su coche con el que van a competir en cada gran premio de esta temporada sino además con el diseño de su monoplaza con el propósito de potenciar el evento de Bahrein donde tendrán lugar a tres jornadas de pruebas aparte de la primera competencia todo en detrimento a las pruebas de Barcelona que serán sin público, sin retransmisión y sin actualización de tiempo real del cronometraje bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao